El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá beneficia a América del Norte en su conjunto y al mismo tiempo protege el interés nacional de cada uno de los países, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje a la nación. La Corte Internacional de Justicia de La Haya descartó en el fallo de la demanda marítima impuesta por Bolivia que Chile tenga la obligación de negociar con el país vecino un acceso soberano al Océano Pacífico. Los 16 alcaldes de la Ciudad de México rindieron protesta ante el Pleno del Congreso local durante una ceremonia solemne que se llevó a cabo en el recinto legislativo de Don Celes. De esta manera asumieron el cargo 11 ediles de Morena, dos del PRD, uno del PAN, uno del PRI y uno de Movimiento Ciudadano. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó con beneplácito por el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Debido a que se garantiza la soberanía sobre el petróleo y la industria eléctrica, se mejoran los salarios de los trabajadores de la industria automotriz y se crean condiciones favorables para la inversión. El Premio Nobel de Medicina 2018 fue concedido al estadounidense James Allison y al japonés Tazuku Onho por sus descubrimientos en nuevas terapias contra el cáncer, basadas en la habilidad del sistema inmunológico para atacar células cancerígenas. Con mariachi y la presencia de todo su equipo, el foro Shakespeare cerró sus puertas exactamente a la medianoche del domingo, poniendo punto final a un espacio cultural que nació hace 35 años. Con una emotiva ceremonia en la capital ucraniana Kiev, quedó inaugurada de manera oficial la 56ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, en la cual estuvieron presentes más de 30 campeones y excampeones del Orbe.